No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, muy, muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar Robux? Gracias que sí Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí, chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy, chicos, en Backroom Race Clicker Sí, sí, chavales, de los creadores, chavales, de Race Clicker Vale, el juego de este tipo que más, que más jugadores tiene Y estamos hoy, chavales, en Backroom Race Clicker ¡Qué bueno, chavales, qué bueno! Carrera en progreso, por favor, espera No, 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 quiero correr, quiero correr, quiero correr Bueno, chavales, ¿a qué hemos abrido? Vamos a poner unos código, ¿no? Pues venga Vamos al lío porque tenemos un código, chicos El código de estreno aquí en Backroom Race Clicker Y vamos a por ello Para poner los códigos tenemos que darle aquí Donde pone códigos Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? El código es este Release Vale, aquí es un código que nos va a dar 5 wins Vamos a cajerlo Toma, chavales 5 wins Aquí no se puede comprar mascota No hay nada por 5 wins Por 25, por 500 Yo quiero algo por 5 Uy, mira, podemos mirar los pasillos para asustarnos un poquito Esto asusta, ahí yo me voy Yo me voy de aquí Me voy que estoy guiñado Mira, quiero probar la carrera Aquí también se puede dar clickings Click, 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 click Espera, voy a cogerme el ratón bien Para poder darle muchos click ¿Ahora qué va? Bien, bien, bien Ahí voy sumando potencia ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya está, ya está! ¿Ya me puedo subir al asesor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Mi carrera de estreno, chavales! ¡Mi carrera de estreno! Se le puede seguir dando clickings Vale, 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 vale Uy, qué fallo he tenido, ¿no? Me he metido en el asesor y le he dejado de dar clickings Ahí sí llego a 200 ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Puedes seguir autoclicking aquí? Estupendo, estupendo ¿Tú qué despías? Ahora sí, espérate Miradlo a tope, miradlo a tope Tengo los dedos potentes Tengo el dedo a tope, a tope, a tope Aquí estaría guay poner un autoclick Todo el tiempo ¿Cómo que? Espera, 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 espera Que no estoy listo ¡Vámonos! No ve nadie por detrás Qué raro, no viene nadie, no viene nadie Está ambientado, chavales, en el bathroom Esto está más oscuro Yo ganó 14 veces, chicos Con 25 ¿Eh? ¿Scratch? ¿Cómo que stretch? ¿Cómo que scratch? Ahí no tenemos, no podemos comprar una mascota Todavía me cago en el chavuelo, chavales Pues nada, hasta aquí el video de hoy Voy a dejar un par de videos más para que sigáis viendo videos del canal Espero que os haya gustado el video Suscribiros, activar la campanita Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!